Hay alguno que, he dicho, esté pasando bien, ha hecho. No, ¿qué? ¿Alguno tiene su actitud? Juanito, yo no sé cómo tienes tanta energía hoy. Bueno, ¿en qué vamos? ¿En qué vamos? Eh... Eh, eh, eh... ¿V involved? ¿En qué vamos? Me contacto bien con nuestros crist archeistas. Me enseñaron a cruzar todas las heridas y a echarle el cemento Que son sentimientos, donde viviré Y te atenderá, esa lengua traición era Esa boca churretera, que dice de todo y no sabe verá Me pare de a pelear, la ventana de los sueños es que siempre está cerrada Que tu cara despertacó, me romperé tu cuerpo, ya no quiero nada más Si me vienen a buscar, a quien importa mi vida Tu sabes que me chupes, que paré de mi casa, Dona María Y en mi cara de cola, no se cruza el mar dentro de las horas Tan solo es que está, morir de las horas Que siempre acabas por pillarme pelota Sigo siendo el piso, que siempre he hecho ser mi amigo Mala con su pena, con el vino tinto Que siempre he hecho ser mi amigo Sigo siendo el plato contigo PABALLO la palabra que le hará su tratecha como me amo, no me olvide para como me lo perdí como al final de los cuantos doblaremos cada quien sonriendo en la ruina cuando salga nuestro encuentro y el señor de los clientes son mirando los silencios cuando se acerca el momento le he pasado a la duda decirle que no va a jugar porque era para el silencio y ya que no va a jugar cuando la letra de frente no es que me estoy muriendo y unico a la cola no se cruza a nadie no me de las olas ya solo necesitan el morir de las olas que siempre acabamos pillando en Perú sigo haciendo el piso que siempre quiso ser y ser el camino matando su pena con el vino piso que se que no va a jugar si no entras conmigo y en mi cantora no se cruza a nadie no me de las olas no solo necesitan el morir de las olas que siempre acabamos porque ya no me puedo dar no me de las olas 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 ¡Gracias!